Vamos. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Esto también va, Mati? Sí, pero para mostrar un lance, ¿no? Perfecto. ¿Un qué? Un lance. ¿Un lance? Vamos a lanzar. Ahí está, a ver. Bueno. Porque usted... Uy, ayúdame. Pero... Le queda bien, ¿eh? Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? Con los bracitos así, va. Le queda bien. Escucha, yo te cuento. En mi vida hice esto, entonces... No hables. No. Silencio, por favor. Dejalo que labure. ¿No querés hacerlo vos? No. A ver, Mati. Es... Bueno. No, 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 me doy así. ¿Puedes dejarlo laburar? Ahí el lance. Espera, sí, sí. Es así. Escucha, sí, sí. Sí, sí, bueno. Sí, sí. No. Pará. Lo reboleó muy fácil, ¿eh? Muestre resistencia a usted, por favor. Ya está dolido. Muestre resistencia. Sí, chaval. Mati, actúa tranquilo que él sabe, ¿eh? Él sabe. Él sabe. Sí. Lo desarmó, ¿eh? Vamos, 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 vamos. ¿Cómo? ¿Se puede quedar quieto? Con confianza tiralo, no pasa nada. Ahí va, sí. Pero pará, pará. Cae como un paquete de la voz. Pero vos estás haciendo algo mal. Vas a caer peor. Vas a caer peor. Laburá en serio, ¿eh? Hacelo en serio. Hacelo en serio que él sabe caer. Venga, venga. Hágalo, hágalo. ¿Podés hacerla de fácil? No, no. ¿Cómo, perdón? ¿Qué le pasa? Chicos, ¿por qué? Quiero verlo, quiero verlo trabajar a Mati. Te toca al 8, me dice. No, no, a usted primero. Perdón, ¿qué le pasa? A ver. Vamos, Mati. Paga lo que tenga que... ¡Sí! ¡No! Siga, Mati, siga. Por favor. Una más, una más. No, no, no. Una más. Venga, venga, venga. No, no, no. Tiene 17 años. Tiene 17 años. Por favor, Vélez, por favor. Venga. Venga. Venga, puede venir, por favor. Pará, pará, a ver, quédese, quédese, quédese. ¿No quiere venir? Yo me prefiero mojar, me tengo el dedito chiquito del pie, se me queda romper. Ok. ¿Con el 8 se puede hacer también? Sí. ¿En serio? Sí. Pero mira que es más grandote el 8, ¿eh? Ah, tiene la medalla. A veces es el físico que es campeón, ¿eh? Porque está... Pero está el... Ah, pasame, pasame. ¿Me lo quiere prestar o no? Bueno, está bien el productor. ¿Cuánto pesa el 8 vos? 84. ¿Y Mati? Anda para la balanza. 73. A ver cómo le queda. Perdón. Ganga está diciendo que usted pesa 84 masiva. Uh. 84, vení. A ver si te van casi todos 84 arriba, Ganga. No, no, pará. Bueno, bueno. ¿Cómo se puede meter así con el director? A ver con... Enseñame una técnica. ¿Eh? Enseñame una técnica para darle al Ganga. A ver. ¿Qué le puedo hacer al Ganga? Por favor, silencio, Locho. Agarrá acá. Sí. La manga. Y para ahí. Uh, no, no. Muy bien, ¿eh? Perdón. Eh, me gustaría que lo pruebe el locutor también, que está hablando mucho. Venga. A ver, hay una... Ah. Hay repe, hay repe. Sí. Sí. Me gustaría que lo pruebe el locutor también, ¿no? Porque le está saliendo muy bien. Pero póngase, póngase. Sos un gran conductor y lo sabés. No, no. ¿Qué? Se ve lo que dice. A ver, póngase. Póngase. No, porque parece que usted no está haciendo lo que hace el... No. Después le digo, después le digo. Después le digo, sí. A ver cómo sería. No. A ver. ¿Cómo sería con el locutor? Me gusta que lo probemos esto, ¿eh? Uh. No, pero fue muy... Fue muy bajo. Fue muy bajo, puede ser. Déjese llevar. Déjese llevar, que es una linda experiencia, ¿eh? Déjese llevar. A ver. Ahí va, ahí se salió este. Ah. Ahí está. Ah, ah, ah. Guarda, ¿eh? Ah, sí. A ver. Despacio, déjese llevar, que si no va a ser peor. Uy, no. ¿Está bien? Perdón, Mati. Y ahora te voy a plantear un desafío fuerte. De camisa, de camisa. Mati. Mati. Gracias.